¡Vamos! 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 Este marido que está vacunado, venga acá. Ya espantaste a los machos los buenos que estaban. Guada. Tengo una sorpresa. Mira, escúchame. Vete a mi hogar porque esta noche puede ser que tu sueño se haga realidad. No, déjasela de tarea. Retócate, ponte como si fueras mi Venezuela o mi Puerto Rico porque vas a ir premiado para la mano. Dale.